Un saludo para toda la teleaudiencia de este espacio informativo en especial para el colega Mejías y para el doctor Francisco Durán. Realizamos este contacto informativo desde la provincia de Granma justo cuando los cubanos recordamos la entrada a Cuba del nuevo coronavirus un año atrás. Según explicaban los especialistas entonces el virus de la COVID-19 entró a nuestro país por turistas extranjeros y en pocos días comenzaron a reportarse casos de pacientes cubanos contagiados con la enfermedad. Este virus, esta infección respiratoria continuó propagándose paulatinamente hasta llegar al día de hoy a cifras insospechadas en aquel momento. La provincia de Granma, un territorio que logró mantener en cero las cifras de contagiados por alrededor de seis meses, como siempre recuerda el doctor Durán, se encuentra en estos momentos en la etapa de recuperación en la fase 1 y vayamos su capital en fase de transmisión autóctona limitada. Si bien se trata de un virus que se ha propagado rápidamente, mucho han tenido que ver las indisciplinas de la población y el no cumplimiento de las medidas indicadas por el grupo temporal de trabajo y la dirección de salud en la provincia. Incluso el territorio ha reportado varios fallecidos. En este momento, Granma presenta una situación de alto riesgo en casi todos los municipios, especialmente en Bayamo, con 22 casos hasta el último parte ofrecido este miércoles y en el municipio de Llara, que confirman 21. Las máximas autoridades de la provincia de Granma continúan alertando a la población para mantener el aislamiento, dadas las altas posibilidades de contagio de esta infección respiratoria que deteriora rápidamente al organismo humano y puede ocasionar la muerte. La epidemia global, cuya entrada se produjo en Cuba hace exactamente un año, continúa ocasionando daños en nuestro país, por lo que el llamado es a continuar siendo estrictos en el cumplimiento de las medidas indicadas, acudir al médico ante cualquier síntoma respiratorio y por supuesto mantenerse en casa el mayor tiempo posible. Es esta la actualización desde la provincia de Granma. Un saludo para ustedes.